es porque en el fondo es una bomba. Beber, ¿qué le cambiaste a tu marido? Yo, ¿qué le cambié? La depilación. ¿Lo haces depilar entero? Los goibitos, todo. Todo, todo. Tipo bebé, bebé. Todo, me gusta. Bebé. Sí, pero él también, ¿eh? La supremita. O sea, lo que pasa es que yo a Mauro también lo conocí cuando ya hace varios años estaba en Italia y nada, ya se ve, ya se luqueaba bien. Italia es el mejor país del mundo, como es el pinche. Pero bueno, el centro de moda es chica. Primero Milán, después París, último New York. Pero bueno, había ciertas cosas que igualmente, nada, no sé, no me gustaban. Por ejemplo, modo de hablar. La remera con brillo a mí. La remera con brillito se vino. Ahora se usan de vuelta, perdón, se usan de vuelta las marcas. Es un Givenchy, un Mosquino, todas las marcas se usan mucho. Pero él, ¿cuándo se vino con la remerita con brillo que era peligrosa? No, una vez me acuerdo. Armani exchange. Arito, Arito peligroso, Arito peligroso. No, Arito usaba. Pero peligroso. No, 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 yo se lo hice sacar, pero... Y peligroso es que se pase un poco más, un poquito más de, que sea un medio grande. Por favor, el brillo. Y que sea un blanco que se pone negra. Bueno, el peinado, el peinado. El diamante. Se ve que todos usaban el pelo para abajo. Qué lindo te ves en esa época. Bueno. Ese es el de ella. Ese es el de ella. Ahí tenía 18. Ese qué lindo. Qué chiquito era ahí. ¿Qué es ese metraje? Igual, hijo de puta, la peor foto. Escuchame, acabo de ver una cifra que me dejó obnubilada. Dos cuarenta y siete por tres trece. ¿Qué es la medida de él? Sí, está medio de la foto. No, después, bueno, el peinado. No sé, bueno. Es verdad, el pocho también usaba. Me aclaran que no es. Ay, chicos, esto es un show. Poné una foto de ahora. ¿Cómo es ahora? No, 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 sí, el peinado. Bueno, nada, lo que pasa es que allá él iba viendo lo que iba buscando y se iba comprando. Pero había ciertas cosas que yo le marcando. Por ejemplo, alguna cosa, sí, en la casa. ¿Vos fuiste al departamento de él? Sí, un horror. Decoración. No, un horror. ¿Qué fue lo primero que le bajaste? ¿El cuadrito? Todo. ¿Qué tenía en estantes? En estantes. Botines, premios. No. Ay, qué depresión. Y, por ejemplo, algo que me hizo mucho daño, los cuadros, tipo, allá arriba, colgados. ¿Entendés? En el techo. Le dije, pará, ¿por qué? Porque él vive en Europa. En Europa no. ¿Por qué allá arriba? ¿Por qué en el techo no colga el cuadro? Eso es ni una duda. No podría ir a la casa de Pepe que tiene el techo. Es un actor de Hollywood. No, en Europa, te juro, yo tengo casas de familia que son divinas, no hay lugar. Las casas son chicas en general. Y entonces se ponen en el techo siguiendo las cosas del escalero. Y todo. Si no tenés lugar en el baño, colgas cuadros. No, 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 no. No, no era el caso. Pero no era de buen gusto. Él tenía, cuando yo lo conocí, él tenía un departamento de 600 metros cuadrados solo. O sea, no, no era que no tenía lugar. O sea, había que llenarlo. Claro. Y nada, nada era de buen gusto. No, 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 no. Me dijo, bueno, fui un día a una marca que casi todos los cuadros van. Y me dice, fui a una marca, nada, les queda así nomás y traje así, veo casi nomás. También tenés que ver en la imagen, claro, porque te gustan. Y después decías, Dios mío, le empezás a ver, no los defectos, pero te gustaría verlo. Bueno, pero vos ya estás viendo lo que hay detrás. Claro, lo que hay detrás, por lo que vas a hacer. Este tipo, este tipo. Y una vez que lo...